¡Cooki! ¡Cooki! ¡Oh! ¡Fantasma! ¡Cuidado, fantasma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Tirachinos gigantes! ¡Oh! ¡Globos gigantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevo amarillo gigante! ¡Mmm! ¡Abrín! 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 ¡Oh! ¡Dinosaurio amarillo! ¡Más! ¡Más! ¡Ven, fantasma! ¡Bien! ¡Vamos, dinosaurio amarillo! ¡Bien! ¡Huevos, un gigante! ¡Mmm! ¡Abrín! 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 ¡Dinosauri Azul! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, dinosaurio azul! ¡Oh! ¡Bien! ¡Huevo de rojo gigante! ¡Abrín! 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 ¡Dinosaurio rojo! ¡Oh! ¡Lobo mega gigante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fantasma! ¡Bien! ¡Fantasma! ¡Abrín! 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 ¡Abr ¿Los huevos? ¡Oh! ¡Comida! ¡Ja! 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 ¡Semillas azules! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡ ¡Más! ¡Más! ¡Semillas dosas! ¡Más! 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 ¿Abril? ¡Pollito rosa! ¡Más, más! ¡Cemites de hojas! ¡Más, más! ¡Ah! ¡Más, más! ¡Ah! ¡Más, más, más! ¡Oh! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huevo de ojo! ¡Oh! ¡No comida! ¡Abrín! ¡Pollito de ojo! 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 y y y y y y y y y